Para ti madrecita, pero que se nos da un amor Todos tienen una madre, ninguna como la mía Que te como lucecita, haciéndome compañía La viera dentro de mi rancho, sencillita como es ella Y sus ojitos se apagan como el pulgón de una estrella Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho, como esta vida siquiera Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho, como esta vida siquiera Si alguna vez me visita, tu te debas para el cielo Llévame, mi querida, no me dejes, no me dejes Yo te quiero Pero su sombra me alcanza, como bendición divina Es el ángel de la guarda de mi vida, peregrina Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho, como esta vida siquiera Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho, como esta vida siquiera Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho, como esta vida siquiera Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera Que viva dentro de mi rancho, como esta vida siquiera Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera